...definido Alcalá Sucia, 15 segundos 81 centésimas levantaron a Jayner, que fue primer lugar en este evento para dominar alcalá Sucia. Jayner patrocinado por Discomóvil Fiesta, teléfono 6 y compartiendo con... ...15 segundos 74 centésimas. ...tiene la reflexión de la jugada, se mete la mano Paisa para enderezarse en la primera. ...Restaurante de la Colina, en San Ramón, patrocina Paisa, teléfono 445-4956. ...y sorpresas en grande de... ...un toro sorpresa, al estilo de juego del mismo Carlitos, era toro muy lucido para hacer gran cantidad de puntos, ...tanto el Malaria como Marvin Hernández, el Malaria llevándose el... ...y este toro que en realidad es manejado por Carlos Rodríguez y Rafa Vázquez, pero no es de ellos, es de otro amigo por ahí. Así es que aquí lo tienen ustedes en toda esa extensión, tremenda jugada. Llega, redondela a la izquierda, vea qué velocidad de toro, rapidísimo. ¡Qué toro, qué torazo! Tremendo el Carlitos, varios restaurantes en Marazuna y en Malpahito. ... ... ... ... ... ... ... ... ...